¡Adiós! Desde muy temprano, diversas organizaciones sociales se reunieron este martes 24 de mayo en los alrededores de la Asamblea Nacional para acompañar al presidente Rafael Correa a la presentación de su informe a la Nación. En las calles, la consigna era una sola. ¡Miria! ¡Miria! ¡Como mi madre! ¡Miria! ¡Con infinito amor! Así lo ratificaron varias organizaciones sociales, quienes aseguraron que estaban ahí para respaldar todas las transformaciones sociales que ha realizado el gobierno de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Antes de 10 años atrás no teníamos nada. Fue el primer presidente que decidió hablar con los grupos GLTBI. Fue el primer presidente que puso el dedito en la zaga y rompió tabúes. Estos 10 años han sido el camino de la construcción de un Ecuador digno para nosotros como comunidad GLTBI. Los asistentes coincidieron en que los últimos 10 años de gobierno han sido el camino hacia la construcción de un Ecuador digno. Todo en lo que se refiere al campo social, campo económico, campo político, a nivel internacional somos reconocidos como nunca en la historia del país. En lo económico, pese a la crisis que se está atravesando, ha sabido enfrentar con altura, como inteligentemente tomando las medidas adecuadas sin afectar al pueblo. El presidente Rafael Correa llegó hasta la esquina de la calle Sodiro y Avenida Gran Colombia, alrededor de las 10 de la mañana. Desde este punto caminó hasta la legislatura, acompañado por quienes lo esperaban, llenos de gratitud por las transformaciones sociales, políticas y económicas que propició en el Ecuador durante su mandato.